Empezó la venganza del presidente Luis Abinader contra esos dirigentes, de alguna manera traidores en el PRM, no lo llamaré rata como hiciera el presidente Medina, pero evidentemente Luis ha empezado contra aquellos que son los responsables directos de la derrota de Guillermo Moreno en la capital. Entonces saben que Guillermo Moreno era el candidato estratégico del presidente. El presidente estaba decidido de que Moreno fuera el senador de la capital. Sin embargo, pese a que Luis Abinader pudo ganar cómodamente la presidencia en la capital, perdió la plaza, la plaza principal en términos legislativos del país, que es la capital, que la había retenido con Faride. Entonces, evidentemente yo entiendo que aquí la estructura de Faride pesó muchísimo porque no apoyó a Guillermo Moreno. Y no necesariamente esto fue una línea de Faride, aunque yo Faride lo hubiese hecho, yo se lo recomendé varias veces, pero no veo a un agente de Faride... Espera, tú le recomendaste a Faride que votara por... Sí, sí, que tenía que hacer perder a Guillermo Moreno. Claro, claro. Y no se jodía a ella. ¿Qué otra recomendación podías darle? No, no, es que eso políticamente es lo que le convenía a ella. Ah, ok. Mira cómo todavía ahora, porque dejó cruzada a Carolina. Esto es política, hermano. Si Guillermo ganaba, Faride desaparecía del escenario político. Ahora, ¿qué se está diciendo ahora con la derrota de Guillermo Moreno? Faride habría ganado. Oye, lo que te la sigue ahora, coño, con Faride el presidente tendría más posibilidades de ganar. Bueno, pero el mismo Francisco Javier García, cuando fue al Sol de la Mañana la semana pasada, pues dijo eso. Exactamente dijo que había más posibilidades del PRM ganar la plaza senatorial con Faride que con Omar Fernández, que los números eran todavía más, es verdad, eran más halagüeños. Además, recuerda que Faride Raful, un par de días antes de las elecciones, había comparecido al programa hoy mismo y dijo, oh, esa apearme de la candidatura, eso dolió, eso dolió muchísimo. Por tanto, yo no, yo estaba, esa herida todavía está ahí. O sea, de alguna manera, Faride Raful se reveló como que mierda, todavía tengo esa dolama, todavía me duele. Aunque después dijo que lo había superado, que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y por más que lo desmintiese, recuerdo que horas después que esa noticia se hizo viral, esa entrevista en el programa hoy mismo, ella dijo, no, yo no quise decir esta vaina, qué sé yo qué. Pero obviamente eso reveló en Faride Raful que no estaba trabajando para que Guillermo Moreno fuese victorioso ante esa candidatura, ¿no? Esa candidatura a senador. O sea que sí, ahí estamos, ahí estamos claros. Faride Raful ganó esa batalla. O sea, esa derrota de Guillermo Moreno a ella le favoreció muchísimo. De eso no hay ningún tipo de duda. Mira, oye lo que pasa, Luis empezó, y esa fue la introducción que hice con su retaliación por haber perdido la capital, a desquitarse con su dirigente. Y Faride no fue la primera porque Faride no está dentro del gobierno, vamos a ver cómo entra. El primero fue Pacheco. Pacheco, ustedes saben que es la figura política más importante en la capital, de más nivel, de más peso, en la capital. Y electoralmente, con su alta votación, se ha mantenido también, no solamente como figura dentro del partido, sino como líder político electoral de la zona. Recordarán ustedes que fue candidato a la alcaldía, etcétera. Y se le pega, aparte de la derrota de Guillermo Moreno. Sin embargo, Luis, ¿qué hizo? Automáticamente pasaron las elecciones. No esperó a Agosto. No esperó a Agosto y destituyó a Digna, la esposa de Pacheco, de pasaporte. Digna fue diputada, pero por Pacheco. Ahí el político es Pacheco. Digna es un cuadro de Pacheco, que es su esposa. Es un cuadro, un rostro. Ahí solo controla Alfredo Pacheco. Y ahora, no solamente la destituyó, no que la puso en posa de mal. La puso en que yo quede. Hizo un cambio, porque donde estaba Lorenzo Ramírez, el que la sustituye. Bueno, hay precisamente instituciones que le está. Sí, pero ya él estaba trabajando en pasaporte, asesorándola con el tema, como el pana, no lo conozco bien, pero tengo la información de que es un experto en procesos. Y él estaba en pasaporte. Ingeniero industrial y eso. Entonces, pareciera, muchos pudieran decir, bueno, le cerrochó el palo a Digna. No. El presidente lo que hizo fue empezar a tomar retariaciones por la derrota en la capital, con aquellos que le tienen responsables de la derrota. Y aquí hago este acápice, esta analogía, porque no se va a quedar en Pacheco, aunque empezó con Pacheco. Ustedes recordarán en la campaña que trascendió un video de este diputado Aníbal Díaz, o sea, del agente de Aníbal Díaz, entregando la logística para el día de en las elecciones. Y en ese sobre que se imprimió, burdo, pero intencional, ¿no? De que se sepa que se está apoyando. Un mensaje directo que yo quería dar a David Collado. Mira, tienen que apoyarse y que se sepa que nuestra estructura está apoyando al presidente. Entonces ponen en el sobre la foto de Luis, la foto de Aníbal Díaz, que es el diputado de David Collado, y la foto de David Collado. O sea, David presente, Luis presidente, Aníbal Díaz diputado. ¿Qué yo vi en ese momento? Yo destacaba. Lo que brilló por su ausencia. ¿Quién brilló por su ausencia? El candidato a senador del presidente, Guillermo Moreno. Entonces, si tú como estructura, David Collado, despliegas la logística, ¿no? Para apoyar a tu candidato a diputado en las congresuales y apoyar al presidente, que es la congresuales. Coño, ponga al senador también si tú lo apoyas. Ahora, si tú no lo pones, el mensaje es obvio de que tú no estás apoyando a ese senador. Y David se había comprometido públicamente a cargarlo. Lo que quiero decir es que ese mensaje para mí, para el presidente, era, era, yo lo voy a cargar, yo lo puedo hacer senador. Como el presidente como que no le dio el protagonismo que él esperaba, o no asumió el compromiso que él esperaba. Bueno, yo te lo voy a ganar, que es lo que tú quieres. Asegúrame a mí que yo estoy en el carril de adentro para la candidatura presidencial. Parece que David no sintió que el presidente asumió ese compromiso. Y pensó que el presidente intuyó, no, David puede decir lo que él quiera, pero él va a ganar porque yo estoy aquí, yo soy presidente, estoy tirado en la capital. Entonces, David, ¿qué hizo? Le saco la alfombra, bueno. Le voy a dejar perder para que tú veas que yo soy el que es en la capital. Es como ese mensaje, ¿no? Tan, entonces, ¿por qué? Porque David ahora, a la mala, entendió lo que yo había analizado en otros cortes. Y yo había dicho, mira, a David Collado no le conviene que Carolina gane. Si él se marea, se deja marear a lo interno, lo políticamente correcto por su partido y tal. Y hace ganar a Carolina, estaba limando el cuchillo para su propia garganta. Él lo entendió después que pasó. Después de que Carolina gana la alcaldía, ¿qué hace Carolina inmediatamente? Registra el logo a nivel nacional y empieza su campaña presidencial. Una mujer alcaldesa que ganó y que acaba de ganar nuevamente con más votos que lo ganó la vez pasada. Reafirmó su liderazgo. Ahí entendió, dice, conchale, un error. Porque entonces ya Carolina le picó a Adán. ¿Por qué le picó a Adán de Carolina? Porque ya se vende como ganadora, tiene buen perfil, pero su papá está armando una estructura a nivel nacional con la mitad de los senadores que responden a Hipólito. Inmediatamente en que el proyecto político presidencial está en el de Carolina. David se echó con esa realidad, que era muy obvia, pero él no la entendió. Dijo, coño, pues yo no puedo hacer lo mismo ahora. Le voy a dar más poder al presidente, que puede impulsar a su delfín, dejando que gane con esto a senador, que le va a pichar el juego a él. No, le saca la alfombra. ¿Y quién fue su mano derecha ejecutora de eso? Aníbal Díaz en la capital. Entonces, ¿qué estaba pidiendo David al presidente? Más participación, más poder político. Y en eso estaba entonces la solicitud de que Aníbal Díaz pudiera ser el presidente de la Cámara de Diputados. Más poder para David Collado. Oye, el presidente mandó la línea. Ah, Pacheco, digna. Primer amplimazo. ¿Tú crees que le va a ceder ese poder a David Collado ahora? Ah, imposible, imposible. Entonces, ahora el presidente va a empezar a barrer hacia adentro. Va a empezar a barrer hacia adentro. Ya él anunció que quería ser presidente del PRM. Entonces, va a empezar a empoderar o a seguir empoderando a la gente que responde directamente a él. Y a todos aquellos que estructuralmente tienen proyectos paralelos a las intenciones de Luis Abinader. Él va a empezar ahora en este segundo periodo, que ya dijo de antemano que no se va a reelegir. Tú sabes que viene a mitad del camino, viene el tema de la soledad del poder. Él, preveyendo eso, está empoderando sus estructuras. Primer fuetazo a Pacheco, tiene que bajarlo, lo va a debilitar en su gobierno. Faride tiene que alinearse directamente con Luis si quiere entrar en una posición importante. Y yo pienso que ella lo está haciendo, porque ella aceptó ya, ella que aceptó tranquilamente sumarse como subcontinuadora de campaña, que eso es nada, como fronero. Y no se revolteó más allá de que Guillermo Moreno perdiera en la capital. Tiene que alinearse con Luis Sumarse al gobierno en una función, un decreto que le vayan a dar, y picharle el juego al presidente. Pero, pero, aquí todos los dirigentes de la capital, que no hicieron ganar a Guillermo Moreno, que se preparen, que el presidente viene con su ramplimazo uno por uno. Bueno, empezó con Pacheco y el siguiente David Collado. Bueno, el tema, el tema es que esa lista, esa lista es larga. Esa lista de, esa, bueno, si, si, para, si nos vamos a la, a hacer la metáfora con una, una serie de anime, que, japonesa, que se llama Death Note, pues, esa lista es larga, porque bien sabemos que estos dirigentes del PRM, que tenían la intención, que tienen la intención de ser presidenciables, pues, estaban más apurados en ubicar a su gente en esos puestos claves de diputaciones, que en hacer a Guillermo Moreno senador. Y, como bien dices, ahí están los resultados. Fellito Suberví, por ejemplo, Wellington Arnault también. Fellito Suberví, por ejemplo, con Manuel Núñez. Ese era su objetivo. Manuel Núñez en la dos. Eso es lo que yo quiero. Wellington Arnault, con gente como José Caravaggio, y con otros más, los ubicó en esas posiciones de poder. Esa era su intención. De el señor Guillermo Moreno, muy, muy secundario. Yo pienso que sí, va a ser muy larga esa lista. Me parece que el primer movimiento que hace Luis Abinader, de cara a ellos, la primera embestida, fue aquella reunión que hizo con los presidenciables. ¿Recuerdan? Ah, ¿cuáles son los que van a aspirar? Esto, esto y esto. Empezó a ponerle la soga corta, de manera que les dice, miren, cuidado con ustedes, desde sus carteras, armar estos proyectos presidenciales y sacarme la alfombra de los pies antes de medio término, inclusive. Tengan mucho cuidado con eso. Y sí, me hace sentido eso que estás diciendo. David Collado tiene poca estructura a nivel del Congreso, más allá de Aníbal Díaz. Es más, mencióneme un congresista importante, después de Aníbal Díaz, o un senador, que esté en el proyecto de David Collado. No lo tiene. Si hay un talón de Aquiles que tiene David Collado, es que ha construido hacia afuera y no hacia adentro, todos los que están ahí, señores. Ni hablar de Carolina Mejía, como tú decías, tiene a su papá detrás. Esa tabusa de su suerte, porque como candidata, yo digo, digo que como candidata ya a nivel de conocimiento de asuntos de Estado, ni siquiera se ha preparado. Lo digo honestamente. Carolina, más allá de su carisma, tú no te hablas a profundidad de problemáticas en el país, ni hablar de potenciales soluciones. Pero el mismo, o sea, David Collado ha construido hacia afuera, pero hacia adentro no tiene esa estructura. Él está, esa lógica con la que él está actuando, le puede pasar factura dentro del PRM. Lo que me lleva a pensar que si no se le da eso de Aníbal Díaz, si no se le dan esas prerrogativas que él tiene de antemano de cara a su proyecto presidencial dentro del PRM, y ya esto que estoy instalando sería materia de otro tema, pero creo que hay que tirarlo también sobre la mesa. David Collado podría entonces formar tienda aparte más temprano que tarde. más temprano que tarde y casas, franquicias, tiene de más. ¿Cómo cuál? Vamos a ver qué franquicia podría tener. Uf, uf. Pero recuerda que tan solo en el año 2020 se hablaba a José Maracayo de que él iba a ser candidato presidencial por País Posible. El de Milton. El de Milton. En ese entonces. No, no. En ese entonces. No, no, pero yo entiendo que tú tienes razón. Tiene el PRD también. Exactamente. Hasta el revolvista cualquiera. Pero ven acá, hasta, mira, hasta una idea, y esto es peregrino, ¿no? Esto que digo es peregrino, pero si se profundiza la crisis del PLD y se arman cosas que uno quizás no puede ni controlar, hasta ahí encuentra espacio, David Collado. Hasta ahí. Él tiene, óyeme Maracayo, él tiene sitio de más para ahí. Él es amigo del dueño. ¿Eh? Él es amigo del dueño de ese partido. Muy amigo del dueño y fueron aliados circunstanciales en gran medida desde el año 2016. Esa separación se produjo en 2020 porque no tenía de otra. Había que apoyar a Luis. No tenía de otra. Estaba en el PRM. O sea que tiene sitio. No, mira, tú sabes que yo, en el sentido de que el presidente ahora tiene que tomar estratégicamente esas medidas, porque tú sabes que Hipólito se está fortaleciendo para, evidentemente, mantener su estructura y picharle el juego a su proyecto presidencial, que es Carolina. Y yo soy de los que digo, miren, en el PRM, en el PRM, lo más probable que veamos es que una nueva figura sea la que pudiera posicionarse como candidato. Y no necesariamente David o Carolina. Y he sido persistente en eso. Porque la sociedad ha demostrado, y para ejemplo un botón, miren a Omar Fernández en la capital. La sociedad está demostrando, y mucho más en la capital, que independiente, más allá de los colores de los partidos, y del poder y de los recursos y tal, la gente quiere nuevos actores. Está confiando más en una gente desconocida en el ejercicio, ¿no? Que pudiera aportar cosas nuevas, que un zorro viejo conocido. Está apostando más a eso. Prefirieron a Omar por encima de la voluntad de Luis. Prefirieron a Omar en la capital que a Guillermo. Y estamos hablando de gente que votó por Luis. Es evidente. Gente que votó por Luis para que se quedara. No lo apoyó con Guillermo. Dijo, no, a usted sí, pero a Guillermo no. A usted sí, pero preferimos a Omar. No porque Omar era la super Coca-Cola, sino porque representaba más en lo que la gente está ahora. Y eso es una reflexión que debería tomar como ejemplo no solamente la fuerza del pueblo que coronó Omar como senador, sino el propio PLD que está en esta dificultad ahora que está con un 10% y el propio PRM. El PRM que está disfrutando la minería del poder, el presidente Abinader, que él representa eso, que la gente dice, bueno, sigamos con Luis, porque este es diferente a lo que estaban. No Hipólito, Luis. Luis, aunque esté rodeado de la misma clara que estaba Hipólito, pero él es algo novedoso desde el punto de vista de lo que está buscando la gente. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso lo demostró en las elecciones. Bueno, todo aquello que esté vinculado, ligado a lo anterior, nosotros lo vemos como lo mismo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pero Guillermo también es novedoso, porque Guillermo no ha gobernado. Sí, pero que él es de esa generación. Y la gente ve a Guillermo como uno más de ese grupo. Que fue lo que le pasó a Abel. ¿Tú me entiendes? Abel, a Guillermo, a eso le pasó lo mismo. Ellos, ok, no habían ocupado una posición en la que estaban apriendo, pero ellos vienen desde ese entorno, de esa generación. Quiero algo diferente. ¿Diferente qué? De Luis para acá. Por eso entró en el PRM y cayó bien Paliza. Por eso entró en el PRM y cayó bien Carolina. Por eso Farideh ganó. Por la misma razón que ganó Omar. Por la misma razón que ganó Luis. Y por esa misma razón fue que no solamente perdió Abel. Fíjense cómo todavía la oposición tiene fuerza. Si tú sumas el 29 de Leonel más el 10.11 de Abel, es un 40%. O sea que hay una estructura opositora simpatizante de esa oposición peledeísta, verde y morada, que está ahí, lo que le están diciendo a esos mismos líderes. Sí, estamos aquí, pero no es con la misma gente que queremos estar aquí. Y todavía no sé si el PLD ha atinado a entender eso ni la fuerza del pueblo. Ahora, el PRM tiene la encomienda de entender eso de cara al 28. De cara al 28, esa es la ventaja que tiene Luis. Que un nuevo perfil, que sería un nuevo Delfín, que pudiera salir de ahí, podría beneficiarle al presidente Abinader con las retaliaciones que él va a tomar ahora. ¿Por qué? Porque esas retaliaciones que está tomando es con un viejo roble, Pacheco, que es de antaño. Pacheco también, él es un cheque al portador, sacó 20 y pico de mil de votos como diputado. Pero recuerden que él como alcalde perdió. Y Pacheco como candidato a Senado, a veces lo mejor que Guillermo Moreno, 20 mil veces. Y yo también lo analicé y lo dije en su momento. Pero fíjate cómo Luis no quiso. ¿Por qué Luis no quiso? Porque Luis está en ese mood, en ese mood interpretativo de la gente, lo innovador, y es él. Porque Pacheco entiende a parte. Si le da la Senado a Ríos a Pacheco, de ahí sale Pacheco con un proyecto presidencial. ¿Tú me entiendes? ¿Qué está haciendo el presidente? No, él está filtrando, mochando cabeza. Y Tom hizo uno quemado ahí en el comercio. Vamos a ponerlo, que él habló de mí, que él dijo. ¿Qué fue que él? Está pegando al presidente, ok. ¿Cuál es el hándicap de él? Habló la formulita, vaya, por el comercio. Quemado. Paride. Esa mujer era presidenciable. Hace cuatro años era presidenciable. Ah, ok. Ganan la Senaduría. Contra todo pronóstico, en contra de un gobierno. En contra de un voto por eso para le dé. ¿Cuál era el fuerte de ella? Entre otras cosas, criticar los préstamos. En la comisión de préstamos y vaina. La presidenta de la Cámara, la presidenta de ahí. Y tú dices, bueno, pero que ella voluntariamente podía decir que no. ¿Tú le vas a decir que no es el presidente? Y más que tú tienes ambición de seguir creciendo en ese partido. Ya, lo pobre Faride. Y cogió ese bound. Y como que... Y a piá. Mierda. Es duro. Yo tengo mis reservas con el asunto de Omar Fernández y de lo que dice Mario. De que la gente votó por Omar Fernández por el hecho de que tenemos algo nuevo aquí. Algo que fuera de estos políticos. Yo puedo pensar que sí, que eso contribuyó en parte, pero en una parte muy mínima. Porque habría que ver qué porcentaje pudo sumar Omar Fernández con eso de, ah, yo soy nuevo. Habría que ver qué porcentaje. Yo pienso que un porcentaje mínimo, un 2%, vamos a ver. Un 2%. Un 2% que eso se lo sumó. ¿Hubiese perdido de Guillermo? No, lo que pasa Mario es que tú no estás dándole la relevancia a ese 46% que no votó. Yo he dicho aquí que a nosotros nos impusieron estos gobiernos, nos han impuesto estos gobiernos. Y más en estas últimas elecciones. La gente partidaria, la gente que vota por línea de su partido, la gente que vota por conveniencia, la gente que vota por un empleo y la gente que vota por 500 pesos. Esos son los que decidieron el destino de nuestro país. Entonces, tú decirme a mí que, ah, la gente se abocó por... Esa gente que tú dices que segmentó el voto de la forma de, bueno, voy a votar por Abinader. Pero no voy a votar por Guillermo Moreno, no. Voy a votar por Omar. Me estás hablando de un voto consciente, de un voto de una persona que se sienta... Primero, muy posiblemente de una persona que no es partidaria, sino una persona que es crítica y que escucha propuestas. Dice, bueno, Abinader como presidente, ok. Bueno, pero la propuesta de Omar Fernández me convence mucho más que la de Guillermo Moreno. Voy a votar por Omar. Ese por ciento, esa persona que piensa así y que fue a votar fue muy mínima y está comprobado por el 46% de las personas que no fueron a votar. Que son muchas de esas personas que no fueron a votar, en su gran mayoría, son esas personas críticas que se dan cuenta de que, coño, pero estos tigres, qué maldito opción, no hay opción. Y cometieron el error de no ir a votar. Bien. Eso por ese lado. Bueno, habría que ver, porque tú dices, bueno, Guillermo Moreno, la gente no votó por Guillermo Moreno porque es más de lo mismo. Lo relaciona con más de lo mismo, ¿no? Sí. Pero y Omar Fernández, ¿con qué lo pueden relacionar Omar Fernández? Omar Fernández fue diputado ya y fue diputado de la Fuerza del Pueblo. Un partido que es más de lo mismo. Aparte, bueno, ¿qué es más de lo mismo? Me voy a quedar ahí porque no voy a decir que aparte que es hijo de Leónel Fernández. Si lo pensamos críticamente, ¿qué representa Omar? Omar es un producto de qué? Es un producto de más de lo mismo. Bien. No. Ahora. No, porque tú tienes que pensar. No, porque tú tienes que pensar. ¿Qué yo tengo que pensar? Vamos a ver. Tú tienes que pensar en lo generacional. Porque Guillermo Moreno, por ejemplo, no es del PLD, ni es del PRM, pero generacionalmente representa lo mismo. Estuvo envuelto en los mismos procesos. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, gente que no haya estado en esos procesos de formación de ese entonces, con esa mentalidad de ese entonces, de una generación nueva, ¿verdad? No importa el color, y lo dije de un principio. Y, por ejemplo, está Luis Abinader. Luis Abinader es del PRM, del otro era PRD. Ahora, Luis Abinader no es Guido Gómez Mazara. Luis Abinader no es Polito Mejía. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, aquí, aunque viene del mismo PRD, tenemos una oportunidad nueva. O sea, tú me estás diciendo a mí que la política, que Omar a ti, tú, como ente crítico, ¿verdad? O sea, que tú ves en la propuesta de Omar y en la actitud de Omar y todo, tú ves una política diferente, que se desliga a lo que representa su papá, a lo que representa a todos los miembros de la fuerza del pueblo. Totalmente. ¿Tú lo ves diferente? Sí, es que Omar, y si tú ves el discurso de Omar y las posturas de Omar, inclusive Omar es madre derecha y su papá es madre izquierda, ni piensan ideológicamente igual, políticamente no piensan igual. No son iguales. Omar es hijo de Leonel porque su hijo es Fernández. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene influencia de su papá? Obligado que tiene influencia de su papá. Y no solamente él, medio país. Leonel fue presidente tres veces de este país. Y lo que te digo a ti, la República Dominicana no puede desligarse de los políticos ni de los partidos políticos que tiene, porque ya tienen incidencia. El que diga que no está influenciado por el PLD en este país, está dando mentira, porque el PLD gobernó por 20 años. Ahora bien, tú tienes que tomar y dejar. ¿Qué tiene que hacer la gente? Tomar y dejar. Bueno, yo tomo lo bueno, lo que me conviene, lo que yo entiendo que fue positivo, y dejo lo negativo. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, del pensamiento crítico, de las propuestas, de las construcciones sociales que se hicieron a través de los años, tanto del PLD de los reformistas como del PRD, hoy PRM, la gente está decidiendo, bueno, queremos novedad. Queremos algo nuevo. Por eso apoyó, por ejemplo, a un Luis Abinader, y yo lo puse de ejemplo. Luis, del PRD, que no es de ahora, el mismo del otro, la PRD, hoy PRM. ¿Qué representa Luis para la gente? Muy bien. Algo distinto. Muy bien, pero vamos, vamos, que no podemos seguir promocionando esa mierda, porque no va a... ¿Cuál mierda? ¿Cuál mierda? Eso de que esto es... Ah, esto es diferente. Señores, tenemos a Luis Abinader ahí, que se vendió como algo diferente, tú lo acabas de decir. Sí. ¿Y qué pasó? No fue diferente nada, pero es que el problema viene de origen, y yo lo he dicho aquí... ¿Y qué hacen? Espérate. ¿Por quién votan? Coño. ¿A quién eligen? Pero pon una maldita propuesta. Pero hay propuestas nuevas ahí. ¿Cuál? Dime cuál. Hay propuestas nuevas ahí. Pero bueno, pero por Dios. ¿Cuál? Pero por Dios. Ahí estaba Carlos Peña, ahí estaba Virginia Antares, ahí estaba... Carlos Peña, por favor. Bueno, a ti no te gusta, perfecto, muy bien. Pero que es el punto. Pero son propuestas nuevas. Pero que tú... Ahí está el cobrador. Porque la propuesta no te la ponen a ti, se la ponen a todos los dominicanos, y los dominicanos eligen. Muy bien, Mario. Y tú estás menopreciando la elección, que es verdad que tuvo una abstención mayoritaria. No, tú eres que estás menopreciando, porque cuando tú dices por quién votar, por quién voto, y ahí están los candidatos emergentes. Bien. Ay, propuesta. ¿Por quién tú votaste? Ay, yo voté por el cobrador, tú lo sabes. ¿Ya cuándo sacó? 1.3. ¿Y cuándo sacó, Luis? Pero... ¿Ya? Que así como tú pudiste elegir, el pueblo dominicano pudo elegir, y eligió. Me estás diciendo que no hay nada. Yo diciendo que no hay nada, yo diciendo que eligió. Y entre lo que hay, eligió lo que entendía que era lo mejor, aunque sea equivocado, y así eligió con Omar. Tú no puedes decir, bueno, los que votaron por Roque sí eligieron bien, y los que votaron por Omar no. Coño. Bien, mira, yo lo que estoy es diciendo, señores, no se dejen engañar con ese asunto, con esa trampa de cara nueva, ¿verdad? Como lo puede ahora tratar de representar Omar Fernández. ¿Saben por qué? Porque tú mismo acabas de decir el ejemplo de Luis Abinader, Luis Abinader fue una cara nueva, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que no dimos cuenta de que era más de lo mismo. Y yo vengo diciendo, señores, es que no tenía, ¿cómo iba a ser algo diferente? Si Luis Abinader era hijo, o es hijo, del difunto Abinader. ¿Qué es lo que yo estoy advirtiendo desde ahora? Que quieren estar metiendo a sus hijos ahí y presentarlos como algo nuevo. Mira, Omar, no, este, Omar sí tiene ideas nuevas, no tiene nada que ver con la política. Mentira. Ahí también hay unos que nos quieren meter a Carolina. Y nos van, miren, aquí los cambios sociales que han pasado, por ejemplo, yo siempre lo he dicho aquí, la revolución bolivariana. La revolución bolivariana, un cambio que afectó a la región. Y a nosotros, ¿qué nos dijeron? Ah, ese cambio es el PLD. Esa es la revolución de ustedes. Nos lo metieron. Ahí hubo países. ¿Vete para Venezuela? ¿Por qué tú estás en Venezuela? ¿Tú tienes nación allá de allá? Muy bien, muy bien. ¿Vente para allá, baby? Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué ejemplo pone él? Sí, claro, claro, porque, ok, no funcionó en Venezuela. ¿Que no funcionó de qué? Que fue un maldito estoy, un error. Bien, pero dile eso, Salvador. Ve, dile eso a Bolivia. Ve, dile eso a Brasil. Ve, dile eso a Argentina, coño, que lo sacó de su mayor crisis en ese momento. Dile eso. A nosotros, ese cambio nos dijeron, fue el PLD. Porque nosotros somos el cambio afectado por la revolución bolivariana. O sea, ¿le ha ido mal a la República Dominicana en los últimos 20 años? No ha ido mal, Mario. Pero, bárbaro, pero somos la economía más pujante. Mario, tú eres un, Mario, discúlpame, discúlpame, tú eres un conformista. No, conformista, no. Tú eres un conformista. No, yo soy conformista. A nosotros no, no ha ido bien conforme. Yo lo que no soy entre mentira, mentira tuya. A nosotros, falso, porque tú te hablas, ¿en qué dónde te basas? No, yo no puedo hablar. ¿Pero en qué tú te basas? Yo no puedo hablar. Pues no hables. ¿En qué tú te basas? Lo que pasa es que, oye, tú expones tus asuntos, yo te escucho, men, y cuando yo voy a hablar, tú no me vas a hablar a uno. Ah, no. ¿Dónde te digas a ti que yo te voy a dar como tú me haces a mí? Muy bien, despide, despide. No, no, despide. Despide, que no venga. Concluye con Maracayo. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo.